Hola gente de YouTube, aquí les traigo un nuevo video de Midi Crack Como pueden ver, la otra vez, no, bueno, seguí subiendo porque había llegado mi mamá Tenía que saludarla, como ya nos ha hecho un nuevo trabajo Pues porque ya, o sea, cuando ya se han entrado, pues, bueno, no voy a ponerle a eso Bueno, eh, aquí quedamos en una casa, sí Lo estamos haciendo para yo poder sobrevivir la noche Porque si no vienen los zombies, sí, me parece, los creepers también Y me pueden destruir, pues, si se me desaparece todo esto que tengo Bueno, entonces aquí estoy construyendo esta casa Ah, si me destruyó la espada Bueno gente y adulto, aquí tengo que buscar Vamos a ver, voy a hacerle una espada Vamos a hacerle un palo Vamos a hacerle un palito Vamos a hacerle un palito Pero sí, unas cosas que no van a utilizar Bueno, aquí voy a cortar un menos No se pongan como esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto Esto de después Estos palitos sí Y todo Bueno, bueno, aquí es el palito muy barato Aquí voy a hacerle un palito Vale, vale, bueno, esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto Que de buenas, pues como pueden ver apenas salí, encontré una oveja frente a mis ojos Más adelante les enseñaré algunos trucos, pues si ustedes quieren Solo déjenmelo en los comentarios y yo les haré algunos trucos y eso es algo más Bueno, aquí ya tengo, ah pero esperemos a ver con cuántas, con cuántas le das en la cama Son, necesito una lana más, tengo una en mi cofre, estas son dos Y pues, tal vez lo más fácil de conseguir Bueno, como pueden ver, estoy dejándome de mocar solo que no quiero hacer Porque después me pierdo, no hay cofre, pero voy a tratar de irme a lo más lejito En realidad de irme a lo más lejito para poder encontrar ovejas Bueno, solo cállate Mateo y vamos a buscar a las ovejas Como pueden ver, las ovejas es lo más duro de conseguir en Minecraft Bueno, pues porque eso es para hacer la cama y todo eso Esto lo dijeron algunos amigos, pues que se cogía con una pala Pero no se sienta en mi cofre Ay, se está haciendo de moche No, se está haciendo de moche No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, no Bueno mira, aquí tengo dos, me falta uno más, menos de cada día, pues remasaré porque tengo miedo de que salga y vengan esos sonidos, vamos a intentar salir pues, pues ver si me matan, o tengo masqueritos, pues no puedo salir hasta ahora, entonces no comie ka ma nama,úa nagara, 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 nagara fío, mental買an, only me ha ganado, los lagos ha sigo, Bueno, tenemos que esperar que sea mejor que sea más bien en eso. ¿Qué tal? ¿Tampoco hay otros ánimos para empezar? Esperen tres segundos y volveremos. ¡Suscríbete al canal! Eso es normal. Por eso en el otro capítulo veremos algunos trucos. Pues yo intentaré hacer algunos trucos así para poder... Ah, el otro moncho que yo tenía... Bueno, yo tenía como... No sé qué era eso, pues. Entonces, mis primos traviesos. Pero al menos depende de quién quisiera. Como... Cosa para conseguirlo a todos. Pues, no me gusta comparación. No me gusta obligar. Depende también de aquí a muchas cosas. Bueno, gente, desde YouTube... Como... Como quieren... Como pueden ver... Como pueden ver... Como pueden ver... que es muy lento o no lentísimo a mi 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 c a mi Corre Mateo, corre, te acaban de destruir tu casa Marinos, Kripa, pues son mis manos esos Kripa, vete, vete, no, 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 vete Fío, pues pero también no es tu coche de matar Son las arañas, no, no, no No, mira como han tirado todas las sarcas hence Booy de perros para ver estos truques pueden tocar Es decir, que les has ido �危rapos que Yes Jo porque ya valye no sé, chao gente de youtube Nos vemos en el próximo que viene Chau Bye